Muy bien, estoy con Jorge Ingaramo. El otro día estuvo en el programa de Toby, yo casualidad lo estaba viendo, y Jorge Ingaramo dijo, están dadas las condiciones para que a partir del 20 de enero salgamos del CEPA. Bueno, varios me llamaron y me dijeron, che, mirá lo que dice Ingaramo, que este que el otro, pero ahora parece que el JP Morgan le está dando la razón a Jorge Ingaramo. Así que ahora vamos a ver, primero que nos explique cuáles son esas condiciones que están dadas, y después por qué el JP Morgan le da la razón. Sí, bueno, gracias por invitarme primero. Mi ley redujo mucho toda la deuda pendiente que había de importaciones, y mejoró mucho la situación de reservas, el Banco Central hace prácticamente 50 días que compra reservas. Y él habló de tres condiciones. La primera condición era bien clara, él dice que la tasa de inflación inducida, que es en este momento del 2,3%, digamos, tiene que converger a la tasa de inflación observada, que es el 2,7%, ¿no? Y es el 2,7% porque todavía estamos ajustando tarifas. Pero en realidad la convergencia ya prácticamente se... Por eso se está hablando de que él ahora anuncia que puede llegar a bajar el 2% de devaluación mensual, bajarlo al 1% de devaluación mensual. Este lunes se cumplió la condición, una condición muy importante, que es que el dólar blend, el dólar de los exportadores, que tenía un 20% que se liquidaba por el contado con liqui, ahora ese dólar blend coincide con el dólar oficial. O sea que prácticamente una condición... Además ya estuvo en octubre el 1,2% de inflación de mayoristas, con menos 0,6% de inflación importada. Esa es la primera condición. La segunda condición, él dice que tiene que machearse la demanda de saldos en pesos. ¿Qué es machearse? Machearse es igualarse para que no haya riesgo al momento de levantar el cepo, que la gente salga corriendo a comprar dólares. De hecho hoy, machearse la demanda de saldos reales en pesos con la demanda de saldos reales en dólares significaría que el incremento de reservas sería prácticamente neutro o prácticamente nulo, si estuvieran macheados. Pero ahora, ayer compró 22 millones de dólares, pero en lo que va del año lleva comprado como 17.000 millones de dólares. Así que esa condición yo creo que en el fondo no complicaría mucho. Y la tercera condición es lo que llama él la condición de stocks, que es el famoso tema de la reforma del balance del Banco Central. Vos sabés que el Banco Central tenía una inmensa deuda con los bancos, que a su vez los bancos la tenían con los depositantes. Esa deuda estaba en cabeza del Banco Central que la emitía para absorber los pesos que estaba obligado a emitir, valga la redundancia, por el déficit fiscal que tenía el gobierno anterior. Pero el déficit fiscal desapareció. Entonces le quedó ese stock que lo sacó del Banco Central, del balance del Banco Central, y lo puso en el balance del Tesoro. Ahora es deuda del Tesoro. Y se llaman LEFIS, letras financieras. Bueno, y bueno, los intereses se capitalizan, o sea, no generan una emisión endógena como era el caso de los PASES, porque los PASES había que pagarlo todo el día. Y el interés de ayer había que pagarlo hoy. Y el día de hoy, mañana. Entonces la emisión era una bola infinita, como fue hasta mayo. Bueno, eso se cortó. Pero estas LEFIS quedan 22 billones de pesos. En el poder del Banco Central quedan 13 billones de pesos. Y quedan más o menos 8 o 9 billones de pesos en poder de los bancos, que es plata prácticamente que quema. Porque es una letra de liquidez, de alta liquidez. O sea, si pasa algo en el mundo, o pasa cualquier cosa, una crisis de confianza, los bancos la pueden salir a vender a la LEFI y se hacen de pesos o se hacen de dólares. Entonces uno no puede abrir el cepo descuidadamente pensando que... Si llega a pasar algo, digamos, ¿qué hacemos? Porque reservas netas no tenemos. Entonces no hay cómo salir a correrle. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ganó Trump. Entonces, al haber ganado Trump y ser más o menos amigo, y aparte, Trump en este momento, Estados Unidos en América del Sur prácticamente no tiene amigos. Ahora que perdió la calle Pou, prácticamente no tiene amigos. El único amigo que tiene es Milley, porque todo lo otro está copado por muchachos que piensan para la sinistra. Así que, bueno, entonces Trump es la solución. Y de lo que se habla es de un acuerdo, el acuerdo con el fondo ya termina ahora, en diciembre, entonces hay que hacer un acuerdo de facilidades extendidas, o sea, refinanciar la deuda con el fondo. ¿De cuánta plata más o menos hablas? El acuerdo con el fondo de refinanciación de la deuda, yo creo que tiene que ser por todo, porque nosotros capital casi no pagamos. O sea, los 45.000 están ahí. Así que hay que... ¿Cuánto hablas? 45.000 millones de dólares. ¿Estás seguro que le puedes dar el fondo? No, 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 no nos va a dar, nos va a refinanciar. Sí. Y el problema es si hacemos lo que quiere el fondo, que es flotar el tipo de cambio, hacer un tipo de cambio libre, y salir del CEPO, nos puede llegar a prestar plata adicional. Esa plata adicional se puede usar para dos cosas. Primero, cancelar los dividendos que todavía no han sido enviados, porque tenemos reserva neta negativa, no han sido enviados al exterior, que son 3.000 millones de dólares, y si no, intervenir solo. Yo diría que el fondo, yo si fuera el fondo, le pediría que la intervención sea solo para rescatar las lefis si los bancos las quieren vender. Una pregunta. Sí. Perdóname la interrupción. No, pero ya está, esa es la condición. Bueno. Y el JP Morgan dice más o menos lo mismo que yo. A ver si... Un poco más, un poco menos. Él le pone más condiciones. Él habla del déficit del superávit de cuenta corriente, que dice que va a mejorar, cosa que es cierto, porque el año que viene, nosotros ya hemos dado vuelta en 8.000 millones de dólares la balanza energética externa, de ser 5.000 negativa, ahora es 3.300 positiva, y el año que viene vamos a tener probablemente 12.000 palos adicionales por la venta del gas a Brasil, bla, bla, bla. Entonces, el JP Morgan dice que la cuenta corriente externa de la Argentina va a pasar de ser positiva en 3.500 millones de dólares como es ahora, a ser positiva en 6.500 millones de dólares. Entonces, con eso prácticamente pagaría a los muchachos, permitiría girar las utilidades. Yo, que soy un mal pensado, imagino que como Argentina es un mercado chico, si se sale del cepo en condiciones de casi poco dinero en el Banco Central, con 2.000, 3.000 millones de dólares, haces una corrida en dos minutos. Y yo creo que el peronismo la tiene. Y entonces, ¿qué pasa si le arman una corrida? Bueno, pero podés subir los encajes. ¿Qué son los encajes? La plata que los bancos tienen que tener depositada sin prestar de la gente. Podés subir la tasa de interés. Podés... Es decir que si hay una futura corrida, la pueden controlar. Tienen instrumentos. Las corridas en la Argentina son jodidas de controlar. Sí, sí. Pero hoy, Milley políticamente está bastante solo. Milley no tiene con quién pelear. Le pega el punching ball porque de otro lado no hay nada. O sea que prácticamente elige él el enemigo que es Cristina. Yo no creo que... El peronismo lo puede tener... Hay dos o tres bancos que son filo peronistas, pero los bancos fueron los que están presentando... Están teniendo mejoras en sus activos fenomenales, en la evaluación accionaria, fenomenales. Galicia es una revolución. Y ahora están trabajando de banco. ¿Cómo? Ahora están trabajando de banco, claro, porque no tienen más al Banco Central bobo al que prestarle. Decime, ¿en cuánto está atrasado el dólar? Es muy difícil saber eso. Porque lo que hubo... Digamos, las comparaciones son con regímenes parecidos. Si vos lo comparás con un régimen como el que teníamos el año pasado, el plan Platita, el dólar está atrasadísimo. Milley devaluó ciento y pico por ciento el peso, prácticamente duplicó el valor del dólar, más que duplicó, y después aplicó la regla del Croll, y fue bajando la inflación de a poco. Yo diría que se nota el atraso cambiario porque la Argentina está cara, porque hasta para alimentos somos más caros que Brasil, o que Uruguay o que Chile. Así que está atrasado. Pero bueno, viene una buena cosecha, vamos a levantar la cantidad de gas que vamos a venderle a Brasil, le podemos vender otra vez por el ducto a Chile petróleo. En general, yo creo que no, no... El régimen ha cambiado. Además, la cantidad, otra de las condiciones que es difícil de explicar, que, bueno, hay lo que se llama la base monetaria estándar, que es la liquidez más los encajes, y está la base monetaria amplia. La base monetaria amplia incluye las Leffi, las venitas Leffi. Él dice que lo ideal sería que convergieran las dos bases monetarias a una situación, o estén muy cerca, muy chiquita, para que no haya posibilidad de que alguien le haga la trapizonda del mal pensado que sos vos. Bueno, yo creo que no hay demasiadas condiciones para que ocurra eso. Por supuesto que en los años electorales en Argentina uno... Pero él está prendiendo. Él, por ejemplo, con Brasil se peleó, pero le firmó a Lula el acta del hambre para poder venderle gas. Bueno, y Trump lo va a ayudar. Trump lo va a ayudar. Eso yo no tengo duda, que Trump lo va a ayudar. Ahora, Jorge, dijiste recién que la Argentina es cara. Sí. Y yo quiero imaginar, como sigo siendo un mal pensado, que la razón por qué es cara es una tremenda presión fiscal. No puede ser que un litro de nasta tenga 51% de impuesto, un auto 52% de impuesto, un restaurante, hotelería, 40% de impuesto. Entonces es un disparate eso. En Estados Unidos, en cualquier país medianamente desarrollado, esa cantidad de impuestos no existe. No cantidad, me refiero a calidad de impuestos con ese tamaño. Sí, sí, sí. La Argentina es cara porque es cerrada. Es cerrada. Primero es una economía cerrada. Ahora la está abriendo. Mal, quizás, para muchos, ¿no? Porque ayer en la conferencia de la UIA se vio claramente. Los muchachos industriales no están para nada contentos con la nueva apertura de la economía porque tienen un miedo pánico a China. ¿Qué piden? ¿Qué están pidiendo? Claro, que bajen los impuestos y que emparejen la cancha. Que vuelven a la boca de Perón, que se vieron a los aranceles. Pero también ellos tienen un montón de monopolios, duopolios y oligopolios, que lamentablemente tienen mucho poder de formación de precios. Y además la economía argentina es una economía sofisticada para lo que es América Latina porque tiene un sector industrial que es mucho más grande que el de Chile, que el de Uruguay, que el de Perú, etcétera, etcétera. No que el de Brasil, obviamente. Por eso digo que la comparación válida es con Brasil. Y eso nos llama mucho la atención. Claro, lo que pasa es que tiene un gran sector industrial con un mercado achicado. Claro, bueno, exactamente. Entonces no hay economía de escala. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso estaría empezando a cambiar. A mi ley le falta un montón de cosas que hacer. No, no, no. No, en materia de impuestos bajó muy poco. Bueno, era uno solo. Uno solo, que la había subido él. Está bueno. Claro, él lo agarró en 7,5, lo subió a 17,5 y ahora lo bajó a cero, digamos. Pero lo había subido primero. Bueno, a las retenciones todavía no las tocó, ni creo que las vaya a tocar, ni creo que las vaya a tocar. En el presupuesto no se ve nada. Si uno mira el presupuesto que mandó, no se ve nada. ¿Lo leíste el proyecto? Claro, sí, sí. No se lee nada. Se pone la condición que yo considero fundamental del presupuesto. En el artículo 1 dice que se va a gastar solamente lo que se recaude. Claro. Y todo lo que se ingrese por encima de los presupuestados se devuelve a la gente con baja de impuestos. ¿Y si dice? Sí. Y si el gasto, y si la recaudación cae del nivel previsto, se baja el gasto en la misma proporción. Por lo cual el equilibrio fiscal le estaría prácticamente... O sea, él ha hecho una religión del equilibrio fiscal. Y lo que quieren los muchachos, incluso los amigos, quieren que vuelva la obra pública, vuelva las transferencias de crédito a la provincia, que se comparticipe lo combustible, lo impuesto a combustible. O sea, que se comparticipe la plata que ahora la AFIP no va a tener el sobresueldo. Y, por supuesto, mi ley, pito catalán a todo eso. No tiene ni la menor intención de hacer eso. Así que va a vivir... Yo le dije a Gustavo en ese mismo programa, creo que para mí no va a haber presupuesto. ¿A él le conviene seguir con el presupuesto anterior? Claro. Supongo que si tiene poder, por lo menos por un año más, tranquilamente. Ahora, Jorge, otra pregunta. Tiene el poder dado por la ley de bases que puede prácticamente hacer casi cualquier cosa. Además, bueno, reconozcamos, hoy se mandó a guardar cinco fondos fiduciarios. Ya eliminó 16 de los 23 que había. O sea, Ferrocarriles tenía cinco empresas. A una la eliminó, a otra la privatiza. Bueno, todos los días hay una... Esa es una gran tarea de Sturzenegger, ¿no? Claro, por eso digo. Todos los días hay una cosa que te hace pensar de que se han tomado en serio el laburo los muchachos. No, no, no. Lo que pasa es que, claro, el CEPO te da una comodidad, ¿no es cierto?, para poder laburar hasta que baje la tasa de inflación y mientras tengas plata para pagarle a los organismos internacionales, te da una tranquilidad para vivir en medio de una especie de corralito, ¿no es cierto?, ¿estás ahí adentro protegido? Pero lo que pasa es que con el CEPO no podés bajar nunca de 750 puntos del riesgo país y no podés ir al mercado de capitales. Y el año que viene te empiezan todos los vencimientos, en enero y en julio sobre todo, son los dos grandes, de la deuda que refinanció Guzmán con bonistas, que esos son los más peligrosos. Ahí están los Black Rock, los PINCO, que son los que además necesitan la guita para los que quieren participar de la reconstrucción de Ucrania. Yo no quiero hablar distinto de lo que dijo Graciela recién, pero para mí está resuelto el problema de Ucrania. ¿Cómo se resuelve? Es cuestión de horas. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar? Bueno, se hace la Ucrania del Este y la Ucrania del Oeste, Putin se queda con los territorios de él y la otra Ucrania, y se le pone la condición a la Ucrania del Oeste que no puede formar parte de la OTAN. Me queda un minuto, te quiero hacer una pregunta. Dale. El gasto social tiene un agujero negro que se llama los jubilados. En el mundo, por cada activo... Todos los sistemas profesionales están en quiebra. Todos en quiebra. Acá en la Argentina, por cada jubilado que cobra, hay 1.7 que paga. Es imposible. Pregunto, ¿puede pasar por la cabecita loca de mi ley la idea de armar otra vez una jubilación privada? Tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que puede ser la base para poder... Eso está ahí. No sabemos qué sustenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tampoco sabemos muy bien cuánto es. Pero es la guita que me afanaron a mí. O sea, a mí me expropiaron. A mí en el 94 me mandaron a aportar a FJP, el Banco de Nación. Y en el 2007 me sacaron la guita. Y me mandaron saludos. ¿No es cierto? Y ahora me jubilaron con 324 mil pesos. Ah, bueno. Eso no se puede creer. Bueno, entonces, o sea, se puede pensar la jubilación privada. Yo creo que debería ser, debería haber una parte privada. Debería haber una especie de algo como mínimo para la gente que menos tiene, digamos, y el resto tendría que ser un sistema de capitalización. Eso generaría un mercado de capital. El propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un montón de acciones de empresas privadas y títulos públicos cuya paridad han subido extraordinariamente con mi ley. Y PF subió 138% en dólares. Así que imagínate si no hay recursos como para poder pensar en algo con mucha más garantía en serio de sustentabilidad. Y que dé posibilidad a los aportes de la gente. Gracias, Jorge. Pero aportes que sean con nombre y apellido, no que yo aporte para alguien que no labura nunca. Bueno, ahí me hace enseñar que nos apagan la luz. Ya sé, bueno. Como siempre. Sí. Gracias, Corjito. Gracias por invitarme. Un gusto internarte acá. Gracias por invitarme.